A ver, ¿que vamos a hacer el bizcocho? ¿de que vamos a hacer? Vamos a hacer un bizcocho de chocolate y vainilla. Chocolate y vainilla. Venga, di los ingredientes que están ahí. Vamos a necesitar... 5 huevos, azúcar, harina, agua, aceite de olivio, levadura, una pizca de sal, una cuchara de aromas, de vainilla, de arroduraste... Ralladuras de limón, de un limón. De un limón. No, pero no le vamos a echar la ralladura. No le va a echar la ralladura. Des... Spray desmordeador. No, mantequilla. Mantequilla. Mantequilla para engrasar. Preparación, encender el ojo. Que ya lo estoy engrasando. ¿Vale? La mantequilla para engrasar. No, es la enfoca. No, pero enfoca ahí la mesa. ¿No es difícil ponerlo? No, tú pones así. Mantequilla para engrasar. Engrasamos el molde. Engrasamos el molde con mantequilla. Y colacao también. Y colacao. Que está allí el colacao. ¿Ves cómo está el colacao? ¿Qué lo engrasamos? ¿Con mantequilla y colacao? No, solo con mantequilla. Pero mantequilla y colacao. ¿Por qué has dicho el colacao? Porque vamos a hacer un bizcocho. Ah, que falta el ingrediente del colacao, ¿no? Exacto. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya está. Un momento. O páralo. Lo puedes pararlo, ¿vale? Vamos a batir las claras con una pizza de sal. Eche, ya la estás diciendo tú. Apagalo. Ahí está batiendo. Ahí se está haciendo la masa, chicos. Tiene que hacer las 24 horas. ¿Eh? ¿No? No. 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 Añadimos azúcar. La mitad de azúcar. La mitad de azúcar. La mitad de azúcar la vamos a añadir. Ahí está, no se ve. Y seguimos batiendo hasta que se quede un merengue firme. No, no, que podamos hasta ahora. Vamos a quitar el boleto. Añadimos la esencia de vainilla. ¿Qué es la esencia de vainilla? Esencia de vainilla. El sabor que le vamos a poner de vainilla. El agua. Y el aceite de oliva. Madre mía. Y ahora lo batimos. A ver, abatelo. A ver cómo se quede. Ahí está la mamá leyendo. Venga. Lo batí. A ver cómo lo bat. No. 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 Juntamos la levadura con la harina y la vamos tamizando. No, te va a tener un brazo, ok, quiero ver que hace eso, pues va pasando por el escalador ahí abajo. Ahora añadimos la harina a la mezcla de huevo y batimos. Y ahora queda la masa. Ahora juntamos las dos masas. Ahora juntamos las dos masas. Y hacemos el bizcocho. Huele a quemado. Me gusta que hay que unirlo. Ahí está haciendo el bizcocho. No. No. Ahora la echamos en otro bol. La mitad. Lo está haciendo la mamá. Y lo batimos. Vamos. O medio minuto. Te dije. Echamos primero. Ahora echamos primero la masa. La de vainilla. 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 Ya te he guardado esa. No va a salir. Ok. Y ahora esta vamos haciendo así. Como. Como. Un. Un. Una tirita. Para que luego salga el bizcocho de dos colores. La de vainilla. Los dos colores. Una tirita. Ya te la metes el horno. Lo metemos al horno y mientras se va haciendo el bizcocho, pues nada, aquí esperamos. Muy grande. Bueno chicos, pues este es el resultado del bizcocho, no ha subido mucho. Vamos a ver qué tiene dentro. La placa era muy grande. La placa era muy grande, no ha subido mucho, pero bueno, ha podido valer, ¿no? Vamos a ver cómo se ve por dentro. ¿Cómo se ve? A ver si se ve. ¡Wow! ¡Qué dios! Con dos colores. ¿Ves cómo se ven los dos colores? ¡Qué rico! Sí. No ha subido mucho, ¿no? Bueno, ya está. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!